Bien, pues bienvenidas de nuevo al canal. Hoy os traigo un vídeo muy especial que es un sorteo que espero que os guste, ¿vale? Y bueno, os voy a explicar las bases. Pues es internacional, podéis apuntar de cualquier parte y es para mayores de edad y si sois menores, pues necesitaré una autorización de los padres, ¿vale? ¿Qué hay que hacer para apuntarse? Pues dos cosas. Una, suscribirse al canal, darle aquí arriba a suscribirse y dos, darle a me gusta a mi página en Facebook que os voy a dejar aquí abajo el link, ¿vale? También, o sea, una vez que hagáis eso, me gustaría que me pusierais abajo un comentario o sea, tenéis que poner, para apuntaros, ponéis un comentario diciendo vuestro nombre, vuestra edad, de dónde sois me ponéis vuestro nombre en Facebook, ¿vale? para así poder identificaros también en la página de Facebook y ponerme lo que os gusta del canal y lo que os gustaría que hubiera o sea, alguna petición, ¿vale? Lo que más os gusta o el vídeo que más os gusta y alguna petición que queráis que incluya en el canal, ¿vale? Y bueno, paso a enseñaros los regalitos que, bueno, no son muchos, pero espero que os gusten En primer lugar, hay dos, bueno, hay dos cosas que son mías, que me tienen que llegar pero bueno, ya tenía ansiedad y digo, lo voy a grabar y cuando me lleguen, pues simplemente le incluyo en el paquetito En primer lugar, os he comprado este colorete de Essence que es mi favorito, es el que yo tengo en el tono 20, Baby Doll y es como un rosa tirando a coral que queda precioso, muy natural y muy bonito, ¿vale? Lo abro porque no tiene ningún precinto, si no, no ¿Vale? También os he cogido el lápiz negro de Essence Long Lasting, yo lo tengo en marrón y pinta muy bien Es de estos automáticos, ¿vale? También pillé, pues, una máscara de pestañas que dice que es su mejor venta, de su bestseller De Essence, Multi Action Máscara en el tono negro Y bueno, el cepillo tiene bastante buena pinta Lo abro porque tampoco tiene precinto No he utilizado nada, obviamente Tiene muy buena pinta y pienso que va a ir bastante bien Ya me contarán aquí el toque, ¿cómo le va? ¿Vale? Luego cogí este pinta uñas que, bueno, mi madre cogió otro igual y es el que yo he puesto Que esto es con una capa solamente Se seca súper rápido, es súper bonito Es un tono coral Un tono... El tono 22, what do you think? Y es muy, muy bonito, ¿vale? También cogí esta paletita Dejé sombras De tono 05 Long Island Breeze Con unos colores muy bonitos Marroncitos, muy naturales para diario Quitando el azul, que es un poco más Más fuerte El resto, pues, para hacer looks de diario Looks naturales Bastante bien Muy bonita la paletita Además es grandecita, ¿eh? También os cogí el lápiz iluminador de cejas de Deli Plus Que, bueno, es un básico que me encanta Por un lado tiene el Jumbo Que lo podéis utilizar para iluminar el arco de las cejas O yo hay veces que lo he utilizado para todo el párpado Simplemente esto Y por el otro lado tiene el lápiz Para rellenar las cejas Que es lo que yo utilizaría También esto es lo que me tiene que llegar Es el Jumbo de NYX En el tono Milk Que ya lo conoceréis Que es muy bonito Que yo lo utilizo también para iluminar el arco de las cejas O para todo el párpado Y sobre todo Como prebase va súper bien O sea, te lo pones y luego te pintas con sombras Y se fijan muy bien las sombras Me gusta mucho Y por último Este labial de NYX En el 620 París Que es un tono rosa muy bonito Me encanta Es muy bonito Y bueno, estos son los míos Por eso lo pruebo Pero van a llegar nuevos Y bueno, también decir Que se me ha olvidado decir antes Que si hacéis una video respuesta Pues tendréis dos participaciones ¿Vale? Entonces ya sabéis Suscribirse Darle a me gusta a mi página en Facebook Y dejar aquí un comentario Con vuestro nombre Vuestro nombre en Facebook Lo que más os gusta del canal Y una petición ¿Vale? De todas formas En la cajita de información Pondré todo Para que no haya ningún lío Si no, bueno Me dejáis un comentario preguntando O un mensaje o lo que sea Y bueno Espero que os gusten los regalitos El concurso va a durar un mes Desde hoy No sé si podré subirlo hoy Hoy o mañana Yo de todas formas abajo Os pondré La fecha de inicio Y la fecha límite ¿Vale? Será un mes Y lo haré pues por una Seguramente lo haré Con papelito típico Porque creo que Va a ser lo más fácil ¿Vale? Espero que os guste Que os animéis Y nos vemos en el siguiente video ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!